De forma virtual, como se estila en estos tiempos de pandemia, se cumplió este miércoles en horas de la mañana la socialización del programa del Departamento de la Prosperidad Social denominado Empleate. Susana Mesa, directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, expuso así las conclusiones. Agradecemos a todos los empresarios y microempresarios que asistieron y atenderon a nuestra convocatoria de la socialización del programa Empleate del Departamento de la Prosperidad Social. Esperamos muchos de ustedes puedan participar y acceder a este beneficio que el Gobierno Nacional está brindando a los empresarios que generen empleo y promuevan la inclusión en el marco de esta situación por la que atraviesa el país. Pro Barranca Bermeja y su directora ejecutiva agradecieron a todos los empresarios que participaron en esta convocatoria. Se espera ahora que los empresarios puedan acceder a las bondades del programa Empleate.